Pues hemos salido el día 26 y en San Sebastián ya hemos estado por la tarde el día 3 de marzo. Hemos visto que había muchísima cola en la frontera porque claro la gente intenta salir, además los niños pequeños, las madres intentan sacar a los niños y había varios coches que estaban ya 3, 4 días esperando en la cola, súper duro porque claro son niños pequeños, mujeres, no son habilitadas de viajar y tanto tiempo de espera pero son muy potentes y muy fuertes y hay un montón de gente que nos ayuda también en la frontera a los paisanos porque siempre había alguien que traía las inflexiones calientes y algo de comida porque claro nadie espera que vas a estar parado 3, 4 días en la frontera igual ni todo el mundo va a tener comida suficiente. Yo creo que nos da muchísima fuerza que nos apoya la gente de todo el mundo, eso te da más fuerza, eso sí. Tenemos un grupo en WhatsApp de paisanos y ahí he visto el anuncio que necesitan una persona. Necesitan una persona que habla ucraniano y español, claro. Una persona que nos da un medio опять genera. Tenta. Gracias por ver el video.